Interiores. Muchas escenas infantiles y también entre hermanas son en puertas y ventanas. Un interior que mira al exterior, con figuras quietas que conversan, secretean. Horas que nos hablan de esa vida de encierro, de ella y sus hermanas, situación femenina de la época. Espiando el mundo exterior en el que no están. Puede leerse también la situación de encierro de su condición de sordera ve tan limitada las posibilidades de comunicación social.